Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí, sin ti Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar porque lo quieres negar Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Bájate nena con mi mamá No quería alejarme y no quedó otra alternativa Dejamos planes a medias, toda una vida perdida Dime si tú sientes lo mismo, sé que tu futuro es conmigo Sabes que es verdad, ven y ya no busques más Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Bájate nena con mi mamá Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Cuando te enamores, vas a estar soñando conmigo ¡Suscríbete al canal!